Música Bienvenidos, hemos llegado a los shows Buenas tardes, noches amigos aventureros exploradores Hoy los saludo desde Santa Rosa de Cabal La ciudad de las Araucarias como es conocida Y mi destino de aventura será a los chorros Los chorros de Lolo ¿Quieren saber más? Acompáñenme, acompáñenme en esta super aventura Música Música Amigos, ya salimos del parque principal de Santa Rosa de Cabal Nos dirigimos por la vía que nos lleva a los termales de San Vicente Veinte minutos más adelante del casco urbano Llegaremos al restaurante de Don Lolo Que es el punto de ubicación exacto para poder llegar a los chorros Música Ya estamos en el restaurante de Don Lolo Que es el punto de ubicación donde empieza nuestra aventura para llegar a los chorros Acá nos vamos a ingresar por esta carretera hacia abajo Exploradores, acá empieza la aventura Acá nos ingresamos por esta carretera que está a un lado del restaurante Nos vamos a ir por este recorrido y es una carretera hasta llegar al primer puente Del puente hacia allá empieza la parte boscosa Allá es un bosque espectacular Tiene mucho avistamiento de aves Cantidad de charcos por el bordo del sendero O sea que la aventura está súper súper amigos Música Música Vamos a visitar la primera cascada Después de haber caminado 15 minutos del restaurante por esta destapada Se van a encontrar acá con esta cañada Y nos vamos a ir cañada hacia arriba Van a caminar máximo dos minutos y van a llegar a una súper cascada Viajeros, bienvenidos Acá les comparto la primera cascada de este recorrido Música Viajeros, me voy a subir a la parte alta de la cascada Allá hay un charco que está re melo Misión cumplida Hemos llegado a la parte alta de la primera cascada con el parcero Acá les comparto Viajeros, estamos en la parte alta Está súper súper, miren este charco que tiene acá También acá tiene una cueva Ya nos vamos a meter a esa cueva a ver qué tal se ve Viajeros, si lo van a hacer y van a subir A la parte de esta cascada Lo tienen que hacer bajo su responsabilidad Poner mucho cuidado que las piedras son muy resbalosas ¿Qué, parcero? Uuuu Floradores, ya disfrutamos de esa primera cascada Que me encantó Guau, guau Seguimos la ruta normal Seguimos acá por el sendero Sin desviarnos a ningún Gracias Dios, gracias Padre Que nos está abriendo el día Está saliendo el sol Viajeros, acá les comparto Este es el río Campo Alegrito Ese es el que viene de los chorros de Lolo Nosotros cruzamos el puente y seguimos Me encanta porque ya vamos a entrar a la parte del bosque Y en este recorrido nos encontramos acá con estas personas Que tienen su emprendimiento Yo los invito a ustedes a que vengan a probar De estas deliciosas empanadas que ellos tienen acá ¿Qué más tienen ustedes? Empanaditas, ¿qué más? Tortas con carne y patacón Tortas de chocolo Se ven deliciosas Avena fría Tortas de chocolo, de carne, las empanadas Mire que rico estas empanadas Ya estamos próximos a llegar Acá les presento mis amigos aventureros exploradores De que hay para hacer en Colombia Que el día de hoy quisieron hacer parte de esta súper súper aventura El río está lleno de avisos como este A cuidar del medio ambiente No dejar las basuras por acá Si ustedes traen basuras Lléveselas para sus casas Que por acá se queda ¿Quién las va a llevar? Entonces cuidemos del medio ambiente De nuestra madre naturaleza Que vivimos en un paraíso Colombia es un paraíso Viajeros Bienvenidos Hemos llegado a los chorros de Don Lolo Después de caminar aproximadamente una hora Acá hemos... a la idea A la idea A la idea Gracias por ver el video Ustedes quieren subir a la parte alta del descuelgue en el cañón Chorros de Don Lolo. Hace unos meses atrás hice un video del charco de la tortuga. El charco de la tortuga le da las coordenadas para llegar hasta la parte alta del cañón. Viajeros, ya dejando la cascada de Don Lolo, si nos subimos por esta parte de esta montaña, nos vamos a la parte de arriba, vamos a encontrar otra cascada. No es muy grande pero está mela, vamos para arriba. Que no hayan disfrutado mucho de esta aventura como yo, si comparten el video se los agradecería muchísimo. Viajeros, no olviden, la vida es corta y Colombia es grande. Dios los bendiga.